Solo quiero darte un beso, quiero que no te falle... ...pensar en alegría, en entretención, en familia, en buena onda y cuando decimos eso, por supuesto que nos referimos a ellos que han sido parte de nuestra vida, de nuestra niñez, desde siempre, desde los más chiquititos que nos escuchan, generaciones tras generaciones y además hemos tenido la suerte de estar regalando entraditas para que los vayan a ver porque ellos además son generosos. Nos referimos a los Tachuelas y al grande, al maravilloso, al único, Joaquín Maluenda. Hola, ¿qué tal? Un saludo cariñoso a la Budagüel, tantos años que no venía el estudio, que están bonitos los estudios, cada día más hermosos, ¿no es cierto? Es que hemos crecido un poco, como Joaquín. Bueno, los estudios, por favor, los estudios, estamos hablando de los estudios. Pero no viene solo porque viene muy bien acompañado por Álvaro Maluenda, también parte del Circo de las Tachuelas, bienvenido Álvaro. Oye, mi nieto, mi nieto. Mi nieto. ¿Tú sabes cuántos nietos tengo? ¿Cuántos? 19 nietos y una bisnieta. No te puedo creer. O sea, tenemos Circo Tachuelas para rato, así que tranquilos, no se pongan nerviosos, hay Circo Tachuelas para rato. Nos encanta. Y todos van a ser de circo. Eso. De hecho, hay algunos que están estudiando en la universidad, o con una mi nieta que está estudiando veterinaria. Ya. Pero para el Circo, en el fondo, a seguir en el Circo. Ay, no te puedo creer. Porque sale a la universidad y se suben arriba a los trapecios, trapecistas, junto a Alvarito. Alvarito, ¿desde qué? ¿Desde que eras chiquitito que estás así haciendo todas estas cosas en el Circo? Bueno, nosotros los de Circo siempre empezamos desde muy pequeñitos, desde casi de los dos, tres años, que los pintas de payaso. Ah, mira. Y salen a jugar a la pita, a jugar a ser de circo. Es que, claro, es como su casa. Es como tu casa desde siempre. Esa es la parte que la gente no conoce. Claro. Por ejemplo, los niños normales en la casa juegan al columpio, juegan al triciclo, juegan a la payaya, todo. El de circo juega a ser circo. Mira. Y los adultos que, cuando vamos de vacaciones, yo no consigo ir a alguna parte a veranear si no hay circo. Mira. Yo, por ejemplo, veo la temporada de circo de México, para ir a pasear a México. La del Perú. Es que toda la vida. Y si vamos al Caribe, veo dónde están esos circos que están en los resor, para que estén cerca de ahí. Claro. O sea, el circo busca el circo. Exactamente. Y de toda la vida. Esto va a ver con la piel nuestra, o sea, el ADN. Sí. La gente sabe que hay dos horas de función. Claro. Pero no saben qué pasa después de esas dos horas. Hay 22 horas que seguimos viviendo, durmiendo, comiendo, haciendo circo. Qué increíble. Claro, porque uno ve que llega el circo a la comuna, a las ciudades. Claro, todo lleno de luces, maravilloso, de color. Pero el trabajo que hacen ustedes es constante y es todo el tiempo. Tú pasas en la noche o en la mañana a tu trabajo y la gente, el público, el ciudadano vuelve. Y hay una tremenda carpa. Sí. ¿Y estos cómo llegaron? ¿En qué momento armaron esto? Y hay una población ambulante y en la mañana al otro día los niños están saliendo de la mano de las mamás a los colegios de las ciudades. Y van al colegio. O sea, hay una vida que, como las tortugas, vamos para la zona cuesta, yo me levanto el día de cambio y tomo mi camión y tomo mi casa robante que tiene 16 metros y me voy con mi casa robante. Y listo. Si tuvieras algún percance en el camino, tengo casa en el camino a los colegios de la carretera. Claro. Oye, pero bueno, sin duda que el circo está de vuelta porque lamentablemente y para todos los artistas, sobre todo la pandemia, tocó fuerte. Y hubo mucho tiempo que no se pudo realizar las funciones. ¿Cómo vivieron ese momento? Yo creo que nosotros, la verdad que Chile, el mundo, lo vivió muy mal. Nos preparamos para la gran tragedia que iba a ser toda la pandemia, pero sacamos cuentas a favor. El circo más pequeño que quedó en los pueblos más pequeños de nuestro país sacó las camionetas a la calle, pero no a hacer publicidad para el circo, sino a vender los souvenirs del circo, las palomitas, los churros. Había que reinventarse. Y ahí se ve el cariño de la gente. Los circos más pequeños la pasaron espectacular, mejor que cualquier invierno de años normales. Porque hay un pueblito que está cerca de Chillán, que es Ruca Pequén, donde la tierra es barata porque es un pueblito que está alejado. Tú sabes que hoy se ha convertido en una ciudad de circenses. Todos esos cirquitos pequeños empezaban a comprar media hectárea, una hectárea, gracias al COVID. Gracias al COVID que con lo que reportaban de las ganancias saliendo a la calle a vender su souvenir. Sí, ahora estamos preocupados para cuando vuelva todo la normalidad, que está volviendo a la normalidad. ¿Cuánta gente dejaron con diabetes? ¿Cuánta gente, por Dios? Oye, Álvaro, cuéntanos un poquito. Tú dices desde los dos, tres años que estás participando en el circo porque es parte de tu vida. Tú naciste en el circo, por decirlo de alguna forma. Pero se te hizo complicado, ¿no? Tú eres trapecista. Claro, yo soy trapecista. Fue difícil aprender, siempre te gustó. Desde muy pequeño todos jugamos a ser artista, pero llega un momento que uno decide qué es lo que se va a dedicar más. Ah, perfecto. Entonces yo me dediqué a hacer los trapecios, que fue lo que más me gustó. Mi hermano hace el péndulo, el hombre bala. Mi hermano menor hace telas aéreas. Oye, mire, tienes que ir a internacionales ya. No, te puedo creer. Ya estuve en China, en Alemania. ¡Oh, qué maravilla! Yo ya tengo casi ocho años haciendo trapecios. ¿Ya? Y ya así pude visitar, trabajando con lo que son los trapecios en China. Y en Alemania fue una corta temporada de gala que hice el año pasado. Mira, qué maravilla. ¿Qué edad tienes tú, perdón? Yo ahora tengo 22 años. Mira, súper joven. Y ya tiene la vida internacional. ¿Y canta? Siempre nosotros estamos cambiando la producción porque antiguamente decían, lo mismo es siempre, vamos a los payasos, el mismo payaso que le pega a los otros. Hoy ha cambiado. Ahora todas las nuevas generaciones están sacando producciones. Nosotros sacamos ahora Aventura Espacial, donde todos nos relacionamos en esa temática. Y ya se nos viene en septiembre El Rey León. Entonces transformamos todos en los míticos personajes del Rey León. Pero en 42 años, en el Circo de los Tachuelas, que es la edad del Circo de los Tachuelas, nosotros tenemos más. O sea, la edad del Circo de los Tachuelas, nunca ha faltado el acto de trapecio en el circo. Siempre hemos tenido que traer de Brasil, hemos tenido que traer de Perú, de Ecuador, de Argentina trapecista. Y por vez primera, hoy tenemos una trupe de cinco trapecistas y los cinco son mis nietos. O sea, en 42 años logramos tener trapecistas que son de la familia, donde sobresale un pequeño que tiene 11 años. ¡Qué lindo! 11 años y es trapecista, es motociclista, se mete al globo de la muerte con dos motociclistas más. O sea, es la gran atracción de la temporada. Ahí hay una cosa, porque el niño se repite durante toda la función, sale después de payasos. ¿La hace toda? Le estamos enseñando a vender boletos para el que dice al Circo de Chamorro. Para que haga todo. Oye, podríamos hacer el Circo de Radio Pudabuela. También le pasa lo mismo. Y crecí. Pero que sabe lo que pasa, lo que quiere decir Alvarito, que antiguamente, cuando el artista se repetía más de una vez, era sinónimo de pobreza. Entonces, el público ahí veía al artista que salía una o dos veces y salía pelando, porque el chileno es pelador. De nuevo este caño, y la hace toda. Se cambió la ropa nomás. El tipo se cambió la ropa y era el mismo que creía que no lo cachaba. Pero resulta que después vino Orlando Fey de Brasil, y él estaba a la entrada, estaba con los leones, estaba en el agua danzante, estaba al final con los osos polares, y al final estaba despidiendo, vendiendo una historia de él. Y la gente nos decía de la pobre, decía, ¡qué gran artista el hombre! Entonces le dio vuelta esa visión al público, y hoy cuando un artista se repite, la gente lo aplaude mucho, porque no es sinónimo de pobreza, ante tantos circos maravillosos que tenemos en la actualidad en Chile. Hoy es sinónimo de talento. O sea, hay talento. Y cuando no se conforman con salir a los trapecios, hacer acrobacias, si quieren más, el caso de Alvarito. Pero imagínate, nos sale con la sorpresa la familia que está grabando, que su hobby es cantar, y ha hecho unas producciones espectaculares, y es su hobby. O sea, él no pretende ser Lucho Jara, ni ganarle a los reyes. Oye, pero es muy guapo, la chiquilla que está viendo... Salió el abuelito, salió el abuelito. Sí, yo lo sé, pero obvio. Las chiquillas que nos están viendo a través de nuestra transmisión de www.pudahuel.cl, ya están mandándole besitos. ¿Soltero? ¿Soltero? Sí. Soltero. Sí, soltero, gracias, gracias. Un besito para todos ellos también. Saludos. Sí, oírenlo. Pero hay que ir algo... Oye, si hay una de mi edad también, ¿ah? Caliente. También a la chiquilla. Aquí hay algo que pasa también, porque yo siempre he estado ligado a la música, desde muy pequeñito. Claro. Tengo familiares también, son músicos, tocan trompetas, mis bisabuelos tocan trompetas, de todas partes ya estoy ligado a la música. Y de pequeñito me gusta tocar de todo un poco, yo toco de todo un poco los instrumentos. Y yo le hacía las producciones musicales al Círculo de los Tachuelas, cuando decimos producción África. Yo grabé la mítica canción de los Tachuelas. Mira, aquí estamos escuchando... A versión africana y después versión espacial y todo, yo lo hice. Claro. Aquí estás tú, espera, escuchemos un poquito para que la gente te oye. Oye, ¿y ese cantante de dónde salió? ¡Tan guapo! Sí, esa... Qué linda el video además, está muy bueno. Sí, quisimos hacerlo bien, porque a mí me gusta, si voy a hacer algo voy a hacerlo bien. Y sí, tengo un equipo detrás, donde tengo mi productor musical, que se llama Pablo Ramos. Es un productor espectacular, que trabajó, trabaja mucho para la tele, para la Teletón, para la rojo fama contra fama. Ya, perfecto. Y estoy trabajando con él. Tengo un amigo que es Mauro Retamal, en audiovisuales, que me grabó con todas las cámaras profesionales. La modelo, que es Supermami en Instagram, influencer. Ya. Así que, tengo un equipo detrás, donde quisimos hacer todo, le pusimos todo el cariño posible al video, por eso salió tan bonito. Está lindo. Y lo invito a todos a ir a ver la película. Eso, búsquenlo en YouTube, porque lo buscan por Álvaro Maluenda, y ahí les va a aparecer, entonces, Mientras el Mundo... ¿El Mundo qué dice ahí? Mientras el Mundo cae. Mientras el Mundo cae, perfecto. Estoy media cieguita ya. Y tiene el abuelito que le pasa la escenografía. ¡Todo el circo para él! Ay, ¿viste? Oye, trabajando en familia, y ¿saben qué? Eso yo creo que es maravilloso. Cuando las cosas se hacen con cariño, con amor, con dedicación, sale todo bien. Alvarito es la sexta generación de la familia circense de los Maluenda, y ya está la séptima ya en la pista, o sea, estamos asegurados. ¡Qué lindo! O sea, esto parte el año 1981, primero nosotros partimos en el 78 en televisión muy fuerte. Después en el 81 ya estábamos consolidados, ya habíamos hecho el Mundo sacacorcho, acuérdate. Después hicimos el show de Pepito TV, y de repente salimos con el circo. Salimos con el circo, y de ahí ya prácticamente, y la gran atracción del circo éramos mi hermano, yo, los Tachueles, y nuestras esposas. Claro. Que tienen que hacer magia, vender los boletos, así como Orlando Orfei. Pero ahora llega toda la familia, que en este momento logramos tener tres circos ahora en la actualidad a través de todo el país. Allá en Puente Alto está mi hijo mayor con un hermoso circo, el Circo de los Maluenda. Acá en el Mall del Norte está mi hermano, el Circo del Tachueles Pastelitos. Y acá nosotros, en el Plaza Oeste, el Circo de los Tachuelas. Son tradiciones, el circo en Chile está constituido por grandes núcleos familiares. Y uno de esos núcleos familiares somos los Maluenda, que siempre estamos hablando de circo, y nuestro ADN es el circo. Qué lindo. Oye, nosotros hicimos un concurso hace algunos días a través de nuestro Instagram, pidiéndole a la gente que nos contara historias que han tenido con el circo, ya sea cuando fueron a verlos, cuando eran chiquititos, cuando los llevaban sus abuelos, sus papás. Y la verdad es que la cantidad de gente que ha comentado es impresionante. No nos había pasado nunca tanto comentario, buena onda, tantos lindos recuerdos que deja el circo. Y eso es maravilloso. Y también nos están preguntando dónde los pueden ver, porque las vacaciones de invierno se pasan mejor con los chiquillos de los Tachuelas, y esto va a estar en el Plaza Oeste, ¿cierto? Estamos en Plaza Oeste con un éxito increíble, nos tiene asombrado el público. Hace 15, 20 años atrás, los circos chilenos eran tan modestos, hay que decirlo, porque acuérdate que se relacionaba a hablar de circo, decía pobre gente de circo, y cómo viven, oye, y cuando llueve, cómo se moja tanto. Y nos mojábamos, si no andaban nada fuera. Estaban tan lejanos. Oye, después empezamos a evolucionar, y en un momento estábamos frente al Cerro Santa Lucía, que ahí llegamos a Tachuelas, y ahí el alcalde, Carlos Bombal, de la época, dijo, desalojo, cómo van a estar un circo en pleno centro de la ciudad. Y los vecinos decían, no, tienen que quedarse. Y la prensa, oye, tremenda publicidad, una campaña, que se van, que se quedan, ¿qué dicen los Tachuelas? Vivíamos con la prensa en la puerta del circo, que no íbamos, y de repente dice, ahí la autoridad, que era el intendente, no se van, ahí se quedan. Eso. Y dijimos, hay que estar bonito, y pintamos la carpa azul, porque era de género. Pero como ahí habían pocos recursos económicos en esos años, pintamos con late del más baratito, para alcanzar a todos. Una carpa maravillosa azul. Qué linda la carpa. Nos sacábamos fotos con la carpa, nos creíamos que teníamos carpas internacionales. No era la que hacíamos nosotros. Ya. Pintaba con late. Jamás estaba en nuestros libros que iba a llover para el día 18. Qué Dios. Y empieza a llover para el día 18, y llovía, afuera llovía blanquito, y adentro del circo llovía azul. Y se empezó a esteñir, y la gente salía con su rayita azulito por ahí. Qué divertido. Ahí nos dimos cuenta del cariño de la gente hacia el circo. Nadie reclamaba. No, claro, todos felices. Tanta anécdota, mis queridos amigos. Hoy cambió la vida. Cambió la vida. Imagínate, tenemos carpa aerotensada. Estamos pasando el mejor momento en 200 años de historia a los circos de nuestro país. En Chile hoy se encuentran las carpas más modernas de América. Hay carpas instaladas en esta temporada de invierno, que no las tiene ni México, ni Brasil, ni Argentina. Y no sé si en Estados Unidos habrá alguna de las carpas tan hermosas, tan modernas y justificadas, como las que tenemos paradas hoy en nuestra área metropolitana. Preciosa. 42 circos están haciendo temporada alrededor de Santiago. Y, por supuesto, ahí estamos siempre en los Tachuelas, liderando esas campañas para que vayan a todos los circos. Oye, lo van a pasar muy bien. Las entraditas se compran a través de Pass Line. Los shows son los lunes a viernes a las 20 horas. Sábado y domingo, 15, 30, 18 horas y 20, 30 horas. Y boletería presencial, por supuesto, si usted no la compra online, lo puede comprar en la puerta. Y tengo una sorpresa, porque se me va hinchando acá la sorpresa, se me cae el sacuchito palta. ¿Qué pasó? Cuente la sorpresa al tiro. Oye, no, estamos en conversaciones para que hagamos algo grande con la Buda Bueno. ¿Sabes tú qué? Lo hacíamos antiguamente. Ni tan antiguamente tampoco, o sea, no nos pongamos tantos años de más. Hacíamos los aniversarios en el circo y hacíamos bonito. Tenemos historias bien donde todas las grandes figuras de la Buda Bueno anunciaron un número espectacular, espectacular. Oye, maravilloso ya, una función Buda Bueno, lo vamos a ir para allá. ¿Algo vamos a hacer para el Día del Niño? Para el Día del Niño viene la temporada de Fiestas Patria. Acuérdate que en septiembre, si no hay circo y no hay fonda, no hay temporada. Así que yo le agradezco mucho la acogida, lo que están haciendo. Bueno, nosotros no podría el circo haberse subsistido 200 años sin la radiotelefonía y sin Carabineros de Chile. Son dos instituciones que tenemos en el corazón. Primero, Carabineros nos escoltaba a los pueblos cuando no había municipalidad y nos daba permiso el jefe de reteno, jefe de la comisaría. O cuando teníamos problemas, ellos nos protegían. Y la radiotelefonía nos hacía propaganda con plata o sin plata. Mirá, qué bonito. Como Puerto Montt, la RENONCABI, un día llegamos, nosotros trabajamos 10 días y todos los días lloviendo fuimos para acá y la dueña de la radio dijo ¿Cómo le voy a cobrar? Pues si cuando llueve todo se moja. ¡Ay, qué divertido! Esas cosas que no podemos olvidar que el circo ha sobrevivido en este país 200 años gracias a estas dos instituciones de la República, que ustedes son una institución como la radiotelefonía y Carabineros de Chile. Así que mi saludo para mis amigos carabineros y mis saludos para la radiotelefonía, que es como el circo, la radio nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda, es cierto. Y nunca, a pesar que viene tanto en tecnología, internet, todo, la radio ahí está. El circo es lo mismo. Sí, fue. Viene el festival, la canción, final de campeonato de fútbol, todo, y ahí estamos compitiendo. Hemos estado compitiendo con el festival de la canción ahí mismo este año. Claro. Ahí en Viña, nosotros en el Puente Quillota, y allá en la Quinta Vergara el festival. Y siempre llenos de gente. Y trabajando igual. Qué maravilloso. Chiquillos lindos, Joaquín, Álvaro, que les vaya súper bien. Por supuesto que vamos a estar ahí pendientes de los tachuelas. Acuérdense a través de PassLine, y si no, directamente en Plaza Oeste, para ir a disfrutar de estas funciones maravillosas. Y además busquen en YouTube, Álvaro. Oye, yo no lo había dicho nunca, pero hay momentos que no hay que callarse, hay que soltarlo, ¿no? Viste con la cosita en el corazón. Yo quiero desearle a mi nieto, no lo había dicho nunca, que le deseo muchas clases de felicidad, éxito, que todos sus sueños se realicen. Eso, así será. Y aquí estamos los papás, los tíos, todo, para hacerle realidad esos sueños. Hoy están invitados a unas galas de fin de año. ¿A qué país? A volver a Alemania. Vuelvo. Vale más. Están invitados en diciembre a las galas, porque hacen galas. Hacen galas de festivales de circo para fin de año, y están invitados para allá, y todo el apoyo de la familia. Te va a ir súper lindo. Mucha suerte, cualquier cosa que necesites, aquí está Radio Pudahuel. Oye, y feliz cumpleaños adelantado. ¿Estás de cumpleaños mañana tú, Joaquín? Mañana estoy de cumpleaños, no quería decirlo. No, nosotros lo queríamos decir igual, porque estás estupendo, lindo y maravilloso. Por favor, miren, me lo hizo una belleza de acá de la radio. La mujer más bella, porque estoy mirando para el control, y no podría decir lo mismo. Entonces, oye, aparte del cumpleaños, de lunes a jueves una función a las 20 horas. Viernes a las 6 y media, y a las 20 horas. El sábado y domingo, 3 y media de la tarde, 6 de la tarde, y a las 8 y media. Vayan al circo, si les gusta el circo, recomiéndenlo a los amigos, amistades, porque boca a boca es bueno, ¿cierto? Exactamente. Eso es para decir a los que les guste también. Y a los que no les guste, se quedan callados para que censarten lo otro. Y nos estamos planeando quedar aquí en el Mall Plaza Oeste un largo rato más, porque a lo mejor nos vamos a quedar en la temporada de septiembre también ahí mismo en el Mall Plaza Oeste. Estamos viendo la estrategia, posiblemente nos quedamos ahí, o posiblemente vamos a Puente Alto, y el que está en Puente Alto viene al Plaza Oeste, que es mi hijo, o sea, hacemos un intercambio. A lo mejor cambiamos las puras artistas, todas las dejamos las mismas caras. Claro, bueno, a donde sea que estén, los vamos a seguir, y muchas gracias por habernos venido a visitar, chiquillos, que les vaya súper bien, y no olviden ir al circo, pasarlo súper bien en familia, así como esta familia maravillosa que nos ha hecho reír y sentirnos tan felices durante tantos años. Besitos, que tengan feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Los esperamos. Eso, eso. ¿Vamos a la música? Sí, pues aquí está, Los Vázquez, me enamoré con una mirada. Gracias. 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 Gracias.